Bueno, por fin. ¿Cómo está mi amor? Sí, vamos a ver qué tal mi amor soy. ¿Por qué me habla así? Tenemos que estar contentos que nos estamos viendo. No es el lugar ideal tampoco. Escuchame, Rogelio, yo no me escondo más. Es lo primero que te quería decir para que te quede bien clarito. ¿Pero quién te esconde? No, pero nada. Estoy esperando un hijo tuyo. Yo no me banco a ser la segunda más. No me cabe más, ¿sabes? ¿Cuántas veces te dije que en mi corazón sos la primera? Sí, basta, basta. Te estoy hablando en serio yo, ¿eh? También te hablo en serio. Flojá un poco. ¿Qué es que hay que flojé? Disfrutemos el momento. Mirá lo bien que te queda la paz. ¿La panza qué? ¿La panza qué? Esto de la clandestinidad no me va más. A mí tampoco me va mal la clandestinidad. ¿Cuántas veces hablamos? Acá hay una cuestión de tiempo. Yo necesito tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. A mí con ese versito no me va más, ¿sabes? O hablas con tu mujer o voy yo. Hablo con ella y le bato todo. No se te va a ocurrir jugar esa carta, Amelia. Yo no estoy jugando, Rogelio. O te separás o yo la pudro. Estoy esperando un hijo tuyo. Yo no me banco a ser la segunda masa. O hablas con tu mujer o voy yo. Hablo con ella y le bato todo. O te separás o yo la pudro. ¿Lo escuchaste igual? Pero eso falta. Bueno, pero voy a poco, vieja. Tampoco es que soy... Está muy bien. Hola, viejo. Te estábamos esperando. ¿Qué haces? Me atrasé. Con el laburo me atrasé. Pues vivís para el laburo vos. Ven y sentate que hice videos a la boloñesa. Rico, eso es rico, gracias. Gracias. Ven y sentate y te voy a vos también. Que si no se enfrían. Se enfrían, gracias. ¿Qué pasa, papá? ¿Te sentís bien? Sí, muchas gracias. ¿Qué le pasa? ¿Papá? ¡Rop! ¡Papá! ¡Ay, Rop! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¡Pá! ¡Papá! ¡Gracias!